¡Suscríbete al canal! Y pues bueno, como ahora tenemos un gran reportaje que le quiero agradecer a mi amiga Normita Angélica, que nos hizo el favor de ir hasta por allá, por Chimalhuacán, específicamente en lo que es San Lorenzo, Chimalhuacán, señores y señores, con la comparsa Los Huastecos, una gran comparsa que ya va a cumplir sus 59 años, señoras y señores de vigencia. Pues enhorabuena, muchísimas felicidades y se fue a este gran cierre de Feria Cultural, donde nuestros amigos de la comparsa Los Huastecos, pues fueron a bailar junto con más comparsas invitadas, ¿verdad? De hecho, hasta estuvo la orquesta Dinastía Suárez. Y pues bueno, le quiero agradecer a nuestro gran amigo Julio Jiménez, que es el cajero, líder o como le llaman, capitán, ¿verdad? De esta gran comparsa. Pues muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, estos carnavalos te vamos a continuar y también que creen que estuvimos disfrutando una muy bonita fiesta en el pueblo de Santa María hasta Huacán, donde nos divertimos de maravilla, ya que se festejó la fiesta patronal así como año con año y pues bueno, tenemos que estar presentes, señoras y señores. Esto es Carnavalos TV y pues vamos a comenzar. Carnavalos TV y pues vamos a comenzar. Carnavalos TV y pues vamos a empezar. Pues bueno, amigos carnavalos, como les decía, nos fuimos pues este fin de semana allá a lo que es Chimalhuacán, señoras y señores, allá en San Lorenzo, Chimalhuacán, déjenme confirmar, pues bueno, en donde fue el cierre de Feria Cultural con la comparsa Los Huastecos que participaron y pues bueno, fue un eventazo sensacional en donde nuestra gran amiga Normita Angélica nos hizo el favor de pues hacer este reportaje y nuevamente quiero agradecer al señor Julio Jiménez, también a su papá, al señor Julio Justino Jiménez, también al nieto Francisco Uriel, que bailan en esta gran comparsa, señores y señores. Y pues bueno, tenemos un gran reportaje. Pues vamos a ver lo que les parece, amigos carnavaleros, ya que esta comparsa tiene ya 58 años y va a cumplir su número 59, señores y señores. Así como usted lo escucha, el 59 aniversario de nuestros amigos los huastecos allá en San Lorenzo, Chimalhuacán, pero pues vamos a ver este reportaje. Bueno, ahí como ven ustedes estas imágenes, nuestra gran amiga Normita, pues se citó allá en lo que es la iglesia de San Lorenzo Mártir, Chimalhuacán, en donde pues se hizo este gran cierre de carnaval, digo perdón, cierre de Feria Cultural, perdón, cierre de Feria Cultural y Gastronomía, miren nada más. Y nuestros amigos pues estaban bailando en frente de la iglesia, en donde se citó también una gran orquesta, la orquesta Dinastía Suárez. Así como lo escucha, la orquesta Dinastía Suárez que puso todo el ambiente en este gran evento. Miren, pues vamos a ver las imágenes. La orquesta Dinastía Suárez Bien, como me comentaba mi gran amiga Normita, pues bueno, la fiesta grande, como ellos le llaman, fue una semana antes lo que fue el día 9 de agosto, pero bueno, para hacer este gran cierre se juntaron algunas comparsas en donde hicieron este gran recorrido. Y ahorita en una entrevista que nuestra amiga Norma Angélica le hizo a la comparsa Los Huastecos, a nuestro amigo Julio Jiménez, pues ahí especifica bien las comparsas que asistieron y pues fue un gran evento, de verdad. Mire usted, vamos a ver estas imágenes, ahí usted puede ver que los niños participan, mire nada más, como siempre los niños heredando esta bonita tradición, las niñas participando y pues realmente disfrutando de esta bonita festividad, como usted lo puede ver en estas imágenes. Miren nada más, el ambiente, de hecho tan solo ver como disfruta la gente carnavalera, estos grandes eventos, da ganas de bailar, verdad, da ganas de estar ahí y nos vamos a seguir viendo. Miren nada más, ahí está, las chicas, miren las niñas, los niños como se divierten, ahí usted puede ver en las imágenes. Pues es sensacional vivir estas festividades. Miren y se vea el ambiente. Los Huastecos, señores y señores, de San Lorenzo, Chimalhuacán, en este gran cierre de feria cultural y gastronómica, nada más y nada más. Véanla usted ahí. Miren, Fernando Lometi. Miren los Huastecos. Carlos Marcelino. Ya se vea el Huastecos. Marcelino Bernardo Lino. Miren. Y ahí está, así la baila Francisco Uriel Jiménez. Pues miren qué bonito se ve este gran baile de orquesta con charros. En donde hacen estas, pues bueno, pasos dobles, también bailan, hacen coreografías, en donde de verdad que son meses de ensayo para poder lograr esta gran, este gran evento, bueno, estos grandes eventos de carnaval que se hacen año con año. Son varios meses de ensayo para poder lograr esta coordinación que tienen, así como nuestros amigos, la comparsa Los Huastecos, allá en San Lorenzo, Chimalhuacán. Y que estamos muy contentos que nos hayan invitado, de verdad, ya que para nosotros, quiero explicarle mi gente carnavalera, que es un placer pasar una comparsa, o más bien, la primer comparsa de Chimalhuacán en Carnavaleros TV, señoras y señores. Pues es la primera vez que pasamos una comparsa de allá, muchísimas gracias a nuestros amigos, los, comparsa Los Huastecos, muchísimas gracias por, por tomarnos en cuenta. Y pues bueno, abrimos la puerta de Chimalhuacán, en donde, pues es la primera vez que pasamos una comparsa de allá, muchas gracias, de verdad. Y pues bueno, nos vamos a seguir viendo estas imágenes, miren ustedes. Muy buenas tardes a todos los carnavaleros y carnavaleras, ustedes y de corazón, hoy nos encontramos aquí en San Lorenzo, Chimalhuacán, y hoy nos encontramos con este, con el encargado líder de la comparsa, el señor Juan Julio. ¿Qué nos puedes contar, Julio, de esta comparsa? Bueno, pues que es una comparsa que ya está 59 años de su fundación, es una comparsa muy animada, está compuesta por, pues, por varios integrantes de la comunidad del barrio de San Lorenzo y de los barrios vecinos. Es una de las comparsas más animadas del barrio. Yo qué les puedo decir, ¿verdad? Bueno, tenemos varios comparsas invitadas, ¿nos puedes mencionar quiénes se acompañan en este día? Sí, tenemos a la comparsa cazadores de aquí del barrio, conquistadores, armaderos, elegidos, camperos, comparsa del pueblo, comparsa de San Lorenzo, del municipio, comparsa San Pedro, Quetzales, Santo Domingo, tenemos a Santa María de aquí del mismo municipio, las ardillas, comparsa los centauros también están con nosotros. Aquí tenemos a tu niña, ¿verdad? ¿Es tu hija? Es mi hija. ¿Cómo te llaman, nena? Estefanía. Estefanía, ¿cómo te sientes? Yo sé que es un orgullo, pero ¿qué sientes ver a tu papá y estar bailando por él? ¿Qué situación tiene? Sí, pues te sientes algo muy bonito seguir con la tradición del pueblo y más con su familia, que bailes con alguien, pero bueno, alguien a tu familia cercana, en este caso a mi papá, te sientes muy bonitos, es una situación inexplicable. Pues bueno, déjenme darles las gracias, Julio, a todas tus compasas, a todo el pueblo que nos salió las fuertes para poder llevar a todos ustedes esta vestida tan bonita que de verdad se siente aquí a la sangre. Muchas gracias por estarnos viendo, esto es para Carnavaleros TV y Carnavaleros de corazón. Un fuerte saludo, por favor. Gracias, gracias a todos por haber venido a acompañarnos aquí al barrio de San Lorenzo. Cuando gusten nuestras presentaciones, antes del miércoles de ceniza, dos domingos antes, cada año estamos aquí con ustedes. Gracias a todos y bueno, pues a seguir la fiesta, que para eso estamos aquí. Pues esperemos que nos podamos ver el próximo año, si no, en algún otro sitio donde nos han invitado. ¿Son invitados ustedes? Sí, también nos han invitado en el Distrito Federal a San Jerónimo, nos han invitado a Morelos, a Tintenango, a Oaxaca, en donde quiera que quieran acompañarnos, pueden buscar en Facebook la página de Soy Cucharro Guaspeco, ahí vamos anunciando nuestras presentaciones para cada evento que ofrezcamos, nos pueden acompañar. Gracias a todos y bueno, gracias a todos. ¡Vale! Gracias, gracias, gracias. La primera entrevista que se le hicieron nuestros grandes amigos, como ya dice, ¿quién dice el Barça? Los huastecos, señores, sean huastecos, ¿verdad? Y mira, ahí está Normita dándole pues duro con el baile, señoras y señores, qué envidia tener a Normita ahí bailando con nuestro gran amigo Julio Jiménez, que pues les agradecemos la invitación. Miren, estas son imágenes de lo que es la iglesia, señores y señores, de San Lorenzo Mártir, allá en Chinmalhuacán. Así es, miren que hermosa la decoraron, que muchas flores. Ahora vean el diseño de la iglesia, esas bonitas pinturas, esos bonitos cuadros que hacen que se vean bellísimas estas grandes iglesias. Que por cierto, pues la mayoría de iglesias, tanto en el Estado de México y en el Distrito Federal, son de hace varios años, varios siglos, la mayoría. Y miren, no sabemos exactamente de qué fecha o qué época es esta iglesia, pero está hermosa, ¿verdad? Se ven estas bonitas imágenes. Miren, ahora aquí afuera de la iglesia, miren nada más, estaba el escenario con la gran orquesta Dinastía Suárez, señoras y señores. Donde se disfrutó, pues este ventazo. Y miren, ahí Normita, nos hizo el favor de tomarnos un poquito a toda la gente que se citó. Y que, bueno, estaba completamente deleitándose con estos grandes pasos. De nuestros amigos comparsa Los Guastejos. Comparsa Los Guastecos, perdón. Junto con algunos invitados más de otras comparsas, como usted lo escuchó en la entrevista. Pero vea usted, nada más y nada menos que es sensacional. Miren, ahí la gente se está contagiando del ritmo, se contagia de esta gran tradición que tenemos nosotros año con año siendo carnavaleros. Y en especial allá en Chimalhuacán, señoras y señores, ¿cómo no? Chimalhuacán siempre ha sido un lugar reconocido por sus grandes carnavales, ¿verdad? Entonces, miren qué bonito kiosco. Miren nada más, por lo que alcanzo a ver es un kiosco donde tiene estas grandes pinturas. Tiene a una chica de una comparsa y también tenía a un charro carnavalero. Miren nada más, qué hermosas pinturas. Lo voy a regresar tan solo para que vea usted. Estas muy bonitas imágenes. Miren nada más en este techo. Aquí es donde están estos arcos. Miren, está un charro carnavalero. Se ve una mano con una herramienta de trabajo, un martillo, una trompeta. Se ven unas aves con unos patos, ¿verdad? Y miren nada más y nada menos que una gran chica carnavalera de corazón. Se ve padrísimo esta gran pintura. Este gran detalle que le pusieron a este kiosco. Exactamente no sé qué es, pero se ve que es la estructura como de unos arcos o de un kiosco o parte de lo que es la iglesia. Pero bueno, miren, se ve sensacional. Muchísimas gracias por estas imágenes. Y miren, ahí podemos ver la gente cómo se cita, cómo se contagia con este gran ritmo de los carnavaleros que se encuentran en ese momento. Y pues bueno, tienen que deleitarse con sus grandes coreografías. Esto es algo sensacional que pues bueno, nosotros tenemos la dicha de ser carnavaleros y de mantener nuestras tradiciones. Muchas felicidades y enhorabuena felicitando a todas las personas que colaboran en este gran evento. Y pues bueno, miren, vamos a seguir viendo algunas imágenes. Ahora ahí vean el foto que se encuentra la iglesia junto con un castillo. Vienen nada más estos grandes, enormes juegos pirotécnicos de gran tamaño que pues siempre van unidos con estas festividades patronales, ¿verdad? Y bueno, aquí las comparsas seguían bailando. Nuestros grandes amigos, los huastecos, charlos los huastecos, miren nada más. Pues estaban también disfrutando de esta festividad. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora como les decía, esta gran música de orquesta de antaño, ¿verdad? Pues es muy contagiosa, de verdad. Es sensacional escucharla completamente en vivo. Con las trompetas, los tromones, la guitarra, el acordeón. Esos instrumentos que de verdad te contagian. Escucharla completamente en vivo pues hace que tus pies se muevan solitos. Al escuchar estos grandes temas carnavaleros. Y no se diga con estas grandes comparsas pues les ayuda a que saquen sus mejores pasos ya que son orquestas de mucho ritmo en donde pues se citan en estos carnavales para ambientar a todos los carnavaleros que usted está viendo en pantalla. Vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo. Tanto chicas y amigos carnavaleros, miren cómo disfruta, qué bonito se ve este gran ambiente familiar, social, cultural. Y pues no se diga de generación en generación se ha ido pasando. Es un gran orgullo de verdad estar en estas festividades. Y bueno pues en este momento me quiero comunicar con mi gran amigo Julio Jiménez. Para que nos comente un poquito sobre esta festividad y pues que nos explique ya va a cumplir su 59 aniversario nuestros amigos de la comparsa Los Huastecos de San Lorenzo Chimalhuacán. Vamos a ver qué está haciendo nuestro amigo. Bueno. Mira hasta ahí tenemos unos jarochos en el escenario. Que también se presentaron. Así es. Y bueno mientras me comunico vayan viendo estas imágenes. Bueno. Sí, bueno. Bueno. A ver no entra la llamada. Bueno. ¿A qué pasó? Buenas noches. Este Julio te estamos hablando aquí de Carnavaleros TV. ¿Cómo estás? Excelente, hola, buenas noches. Oye pues de verdad nosotros estamos muy contentos y pues bueno engalanados por habernos invitado a Yachi Malhuacán. Y en especial con la comparsa Charro Los Huastecos. Que ya van a cumplir 59 años, ¿verdad mi querido Julio? Es correcto. Sí, acorde. Así es. Y bueno pues platicanos un poquito desde qué edad pues tú has participado en esta comparsa. Bueno pues yo inicié aproximadamente a la edad de 21 años, 19 años, perdón. Ok, y fuiste heredado así por algún familiar, tus papás. Ya que Chimalhuacán ha sido muy reconocido pues por sus grandes carnavales, ¿verdad? ¿Tú siempre has sido de Chimalhuacán? Sí, yo siempre he sido, más bien soy oriando de Chimalhuacán. Pues, acostumbradamente, bueno, mi papá era Carnavalero, bueno, pero yo como que me resistía un poquito a la cultura, al ambiente. Sí, pero una vez que entré, pues ya llevo alrededor de 18 años. 18 años, nada más y nada menos ya participando. Pues, oye, felicidades. Y bien, aquí en la entrevista vimos hasta tu hija ya participa también, ¿verdad? Así es, es correcto. Oye, pues qué satisfacción que puedas unir a la familia, ¿no? En estos grandes eventos. Así es, no, realmente es una satisfacción el poder seguir con esa tradición, esa cultura que tenemos de nuestras raíces. Para mí es un placer y pues es un orgullo que mi hija esté participando en este tipo de eventos. Claro, de verdad que es sensacional y pues bueno, yo me imagino que aparte de la satisfacción que sientes, pues es una unión social, ¿no? Es una unión en donde, pues como hoy vimos, tenías a varias comparsas ahí con ustedes, ¿verdad? ¿Participaron varias comparsas junto con ustedes? Sí, sí, nos subieron varias comparsas. Aparte como público, pues llegaron invitados de todo lo que fue el casco de Chimalhuacán, otros comparsas. Estuvieron ahí apoyándonos como público en el evento de la fiesta patronal. Claro. Oye, que el día 9 de agosto fue el mero día de la festividad, ¿verdad? Sí, generalmente pues se celebra el domingo más cercano al Día del Santo Patrón, que es San Lorenzo, Martín. Claro. El día es el 10 de agosto, el Día del Santo, y bueno, pues siempre los festejamos el domingo más pegado a este día. Claro. Oye, y me nos comentabas que su carnaval de ustedes es dos semanas antes de miércoles de ceniza o algo así. A ver, cuéntanos bien, por favor. Sí, pues nuestro festejo, de acuerdo al periodo carnavalero, se realiza en la fecha que nosotros conocemos como la fecha cero. Bueno, dos fines de semana antes del miércoles de ceniza. Nosotros bailamos generalmente sábado y domingo, y este sábado y domingo pues es. Es el cierre. Es un domingo antes, el domingo pegado al miércoles de ceniza. Ah, ok, ok, ok. Oye, pues bueno, enhorabuena, si nos hacen la invitación, pues ahí estaremos con ustedes en este gran carnaval que se hace año con Ayo en Chimalhuacán. Y pues, cómo no, con los grandes charros huastecos. Oye, y me decían que tienen una gran tradición, ¿verdad? No sé si nos puede explicar un poquito sobre de quién puede bailar en la comparsa y quién no. Creo que tiene por ahí una tradición, ¿no? Sí, bueno, de hecho una de nuestras, de nuestros bailes se llama Virginia, pues por tradición se acostumbra que en la comparsa bailen pues una chica soltera. Ah, fíjate, qué padre. Tratando de conservar ese, pues el nombre que tenemos a esa coreografía de Virginia. Ah, bien. Bueno, aunque en estos días pues ya no, ya no lo hacemos con ese, con ese fin, como que pudiera decir. O sea, anteriormente se hacía como para presentar a las chicas solteras para que se pudieran casar con algunas personas o algo así. Es correcto. ¿Y ahora ya no, ya no lo hacen con esa filialidad? No, ya, pero sí, lo que sí, pues sí les pedimos que pues sean por la chica soltera. Claro. Para que pues ellos con, con su alegría nos comprensen a todos. No, y se siga conservando esta muy bonita tradición, muy especial, ¿no? Que, pues bueno, yo me imagino que se ha ido heredando y ahora ustedes, tú como cajero, ahorita eres el líder, ¿no? O, 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 o como le llaman el, el, este, el capitán, ¿verdad? Eh, pues sigues conservando, ¿o cómo se le llama? Sí, el capitán de la confaza. Así es. Bueno, pues ahorita sigues conservando esta tradición y me gustaría que le dijeras a nuestro público, ¿y las Virginias tienen pasos específicos? Eh, pues sí, el, eh, llevamos la, la formación paralela de las parejas. Claro. En las Virginias. Claro. Eh, y hacemos, eh, pelaces una vez, eh, dando el recorrido completo. Eh, eh, tenemos otra, otra coreografía que se llama cuadrilla. Eh, esta es un poquito más completa. Claro. O más compleja, cosa de, de lo que se llama, pues, el paso de la canasta, el acarreo, el látigo, eh, aluno de mujeres, aluno de hombres. Oh, oye. Y además, y además en general, eh, que son pasos que, pues, tienen esos nombres típicos porque, pues, son de, son de tradición. Claro. Tratamos de, de conservar los, eh, los pasos como, como nos los transmitieron. Así es. Oye, y, y como bien yo lo decía, para poder hacer todas esas coreografías, pues, son meses de trabajo, ¿verdad? Sí, 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 por lo menos, eh, pues, son seis meses trabajando los fines de semana. ¡Guau! Nos, nos reunimos y, pues, ensayamos, eh, para que, bueno, pues, esto se vea, se vea bonito para nuestro público, para que lo disfruten. Para eso sí. Para nosotros. Claro, para todos los seguidores y en especial también para la gente que nos ve en el extranjero. Y nosotros hemos recibido muchos comentarios sobre, pues, la tradición de los carnavales en México. Y de verdad que esto es de estar orgullosos de ser mexicanos carnavaleros y presentar, pues, estas coreografías como ustedes lo hacen, nos pone a México completamente en alto, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, como te reitero, el hecho de que tengamos raíces y que podamos seguirlas conservando y transmitirlas a nuestras nuevas generaciones, para mí está hecho un gran orgullo y, además, una pasión por el arte, que, bueno, en este caso, estas coreografías para mí son arte también. Bueno, como no, definitivamente, mi querido Julio Jiménez. Y, pues, bueno, enhorabuena, te agradecemos la invitación y, pues, esperemos, si nos hacen la invitación para el próximo carnaval, ahí estaremos haciendo un reportaje ya más amplio. Y, de antemano, pues, muchas felicidades por conservar estas bonitas tradiciones. No, al contrario, bueno, gracias a ti y al público por visitarnos y, bueno, pues, con todo gusto les estaré llegando, les estaré dando las fechas para que nos acompañen en nuestra próxima temporada o si fuese algún evento antes, pues, estaré en comunicación con ustedes. No, muchas gracias, Julio, nosotros encantado de asistir y, pues, bueno, también mandarle un gran saludo a tu papá, el señor Julio Justino Jiménez, ¿verdad? Y el nieto Francisco Uriel, que también baila ahí. Pues, muchas gracias, de verdad, Julio, y enhorabuena, muchas felicidades, 59 años ya van a cumplir, qué maravilla, señoras y señores, medio siglo ya nuestros amigos de comparsa a los huastecos, ahora los huastecos, pues, se han conservado. Y quiero dar un dato importante, se pusieron, a ver, dime si está correcta la información, me dijeron que se pusieron los huastecos desde hace 48 años por un amigo de la comparsa que le decían así. Así es, es correcto, uno de los organizadores muy conocido como el huastecos, pues, dio esa opción y, pues, al grupo le gustó y desde ahí se apuntó el nombre de los huastecos. Oye, y una pregunta, ¿todavía el señor participa en esta festividad? No, desafortunadamente, bueno, pues, él ya nos acompaña desde el cielo, pero, pues, es un ángel que siempre nos está motivando para seguir con la tradición. Claro, un muy bonito recuerdo, tenerlo presente en ese gran nombre de la comparsa, ¿verdad? Pues, bueno, esta información es sensacional, mi querido Julio Jiménez. Sí, no, pues, gracias, aquí tiene su casa y gracias por haber llegado a conocer nuestro carnaval. Claro que sí, y quiero mencionar que tienes un espacio en Facebook que se llama Carnaval Soy tu... a ver, ¿cómo se llama? La página de Facebook se llama Soy tu charro huasteco. Ah, ok, es que aquí me lo dieron un poquito más, dice. Soy tu charro... bueno, lo escribieron mal. Ok, entonces, Soy tu charro huasteco, señoras y señores. Vean nada más qué bonita frase. Ahí los pueden encontrar en Facebook y enhorabuena, pues, este, invitamos a todos que se vayan agregando, que sean seguidores de nuestros grandes amigos, ya que es una comparsa, pues, que nos ponen alto a todo México y el Estado de México en especial. Muchas gracias, Julio Jiménez, de verdad, gracias por recibir la llamada. No, al contrario, gracias, estamos aquí agradecidos también con ustedes. Bueno, pues, nos vamos a estar viendo en los próximos eventos, ¿sale? Me saludos a toda la familia y felicidades por conservar esta tradición. Así es, señores, señores, puros huastecos, charros huastecos de San Lorenzo, Chimalhuacán. Muchas gracias, Julio, nos estamos viendo. Hasta pronto. Claro que sí, hasta pronto. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Oigan nada más, amigos carnavaleros, vean, qué maravilla tener, pues, tatuada en el cuerpo, en la sangre tu comparsa, ya que año con año nuestros amigos carnavaleros le meten todo el corazón, meten toda la alegría, meten todo su tiempo para poder tener un buen carnaval. Señoras y señores, disfrutar de esta muy bonita festividad, pues, haciendo grandes esfuerzos, porque usted como bien lo sabe, pues, es bastante labor preparar toda la festividad. Así como lo es el tanto preparar tu traje de charro, como también lo es el, pues, bueno, organizar qué orquesta va a ir a tu evento, organizar cuántos charros van a salir y charras. También como él lo dice, seis meses antes preparando las coreografías, pues, para que usted pueda disfrutar de esta comparsa, deleitarse, señoras y señores, de sus grandes pasos. Y, bueno, una información muy importante que nos acaba de decir nuestro amigo Julio Jiménez, las Virginias son especialmente para chicas solteras, y, pues, yo me imagino que en esos grandes bailes han de haber salido varias chicas de ahí después casadas, ¿no? Yo creo, ¿no? Porque, pues, es muy padre ver a todas las chicas solteras, pues, imagínate también los hombres solteros, pues, van y ven y de ahí conocen a su próxima pareja, ¿cómo no? Es algo muy padre, sensacional. Enhorabuena, muchas felicidades a la comparsa charro los huastecos de San Lorenzo Chimalhuacán. Muchísimas gracias, de verdad, pues, por tomarnos en cuenta e invitarnos a, pues, este gran eventazo que se citó allá en la fiesta del Santo Patrón en San Lorenzo Chimalhuacán. Obviamente en la parroca de San Lorenzo Mártir, ¿verdad? Pues, bueno, muchísimas gracias, amigos carnavaleros, de verdad, pues, por este gran detalle, y como lo he dicho siempre, gracias a la gente que nos apoya, como Normita Angélica, que nos hizo el favor de ir, pues, a hacer este gran reportaje. Y miren, pues, aquí tengo unas fotos que se tomó Normita con algunos amigos carnavaleros, y que, pues, vamos a pasarlas, ¿verdad? Esa es la finalidad de que, pues, se tomen las fotos con nuestra gran amiga Normita o con los amigos de Carnavaleros TV, miren nada más. Ahí tenemos un gran charro, miren nada más. Ahí nuestra gran amiga Normita, Angélica, se la tomó. Miren, déjame pasar más imágenes que Normita se tomó en este gran eventazo, miren usted. Miren, aquí tenemos otra imagen más. Ahí con, pues, una chica carnavalera, también otro gran amigo carnavalero, obviamente, en donde, pues, bueno, se ve que disfrutan sus fiestas, se ve que disfrutan sus carnavales, sus fiestas patronales, nada más y nada menos, porque se ve que, eh, portan el traje con mucho orgullo, ¿verdad? Bueno, miren, aquí tenemos, eh, más imágenes, miren nada más. Miren usted, aquí tenemos más imágenes, eh, pues, este gran eventazo que se citó allá en San Lorenzo, Chimalhuacán. Miren, pura, eh, carnavalera muy guapa. Yo siempre he dicho que las carnavaleras de corazón se ven hermosas con sus grandes trajes de charra o algunas participan con grandes, eh, vestidos de escaramuza. Se ven muy, muy guapas, arregladas y como estas chicas que usted tiene en pantalla, la verdad. Chicas muy guapas que se presentan en estos eventos. Miren, aquí tengo otra imagen, aquí un poquito más clara. Así es, señoras y señores. Y, pues, bueno, ya casi vamos a, a, a terminar de pasar todas estas imágenes. Mire usted, aquí hay más carnavaleras, eh, que, pues, bueno, eh, se van a disfrutar de este gran evento. Y las vemos ahí en el video bailando, disfrutando, eh, muy contentas, pues, en representación cada una de, de su comparsa. Que al final de cuentas, todas juntas hacen un solo carnaval y hacen una sola festividad que es la de Chimalhuacán. Y los deja completamente en grandes a todo lo que es su barrio y, pues, al Estado de México, ¿verdad? Mira aquí otras carnavaleras muy guapas. De verdad, y, pues, bueno, cerramos con otra imagen más. Me parece que es la misma. A ver, no sé si ya me la enviaron, pero sí, creo que es la misma anterior. Pues, bueno, muchas gracias, de verdad, enhorabuena a todos ustedes, eh, pues, por hacernos la invitación. Y, pues, estaremos, como bien lo dijimos, en el próximo Carnaval, ahí, transmitiendo Carnavaleros TV, a lo mejor hasta, a lo mejor hasta puede ser transmitiendo en vivo, como ahora ya lo hemos estado haciendo en algunos programas, ¿verdad? Pues, bueno, vámonos a las redes sociales, señoras y señores. Y ahorita regresamos con otro reportaje más en el pueblo de Santa María hasta Huacán. Estuvimos en la festividad de la Asunción de María, festividad patronal del pueblo de Santa María, ¿verdad? Bueno, vamos a las redes sociales. Pues, bueno, aquí ya estamos en las redes sociales, señores y señores. Pues, siempre teniendo saluditos, imágenes, invitaciones. Muchísimas gracias a todas las personas que, pues, nos hacen el favor de tomarse un poquito de tiempo e invitarnos a sus eventos. Nos mandan, pues, miren, aquí tengo bastantes, bastantes imágenes, ¿verdad? Y que, por cierto, quiero invitar a todos ustedes para el programa del viernes de las Carnavaleras de Corazón, señoras y señores. Así como usted lo escucha, los queremos invitar a que vean el programa porque Normita Angélica tiene un gran reportaje, señoras y señores. Se fue también a lo que es Chimalhuacán, pero ¿qué cree? Que con unos amigos bordadores que, pues, definitivamente es la familia Buendía y en especial la señora Ignacia Buendía, que fue la que le hizo invitación. Y tiene por ahí un gran reportaje para que usted vea dónde puede comprar sus trajes de charro, dónde puede comprar sus trajes de charra y se lo hacen a su medida y le hacen el diseño que quieran. También, grandes bordadores de la familia Buendía y, pues, cómo no podía faltar la frase de nuestra gran amiga Lili Núñez, que, por cierto, ya está causando revuelo. Miren de lo que se va a tratar el viernes el programa de las Carnavaleras. El peor horror de un hombre es creer que tiene a su mujer segura. Miren nada más lo que van a platicar en el programa de las Carnavaleras de Corazón este viernes. Miren nada más. El peor error de un hombre es creer que tienen a una mujer asegurada, ¿verdad? Así como es en la imagen. Pues, miren, va a estar bueno la frase de Lili Núñez y, pues, de Normita. Muchísimas gracias a todas ellas por agregarse y por comentar y por hacer de Carnavaleras de Corazón un programa, pues, que también ya está haciendo del gusto de todos ustedes. Muchas gracias y, pues, ahí estén al pendiente. Bueno, pero miren como les decía, tenemos más imágenes. Miren, les voy a pasar imágenes de nuestro amigo, dos imágenes de nuestro amigo Peter Palma, que, por cierto, la otra semanita, a ver si ya pasamos viendo el reportaje. Porque nuestro gran amigo Peter Palma se fue a disfrutar allá, pues, obviamente él es de Tláhuac, ¿verdad? A la festividad, pues, de Asunción de María, donde estuvo hasta el mimoso, señoras y señores. Este gran cantante, este ex-cantante del recodo, que usted lo conoce y que tiene grandes éxitos, pues, se presentó. Y, pues, nuestro gran amigo Peter Palma estuvo ahí, que le mando un gran saludo a nuestros amigos de Club Caporales, señoras y señores, que también estuvieron presentes. Miren nada más, ahí se encuentra nuestro amigo Dani, que le mando un gran saludote, que siempre que estamos allá nos atiende de maravilla. Pues, bueno, se citaron en este gran lugar. Un saludote, compadre, Peter, te agradezco muchísimo la invitación. Y, pues, en la otra semanita esperamos pasar algo de lo que se pudo hacer allá en Tláhuac. Te mando un gran abrazo, compadre. Y nos estamos viendo para noviembre, ya dijiste, compadre, ya dijiste. Gran comparsa las máscaras de allá, Tláhuac, la Concepción Tláhuac, señoras y señores. Nuestro gran amigo Peter, presidente de la comparsa, ¿verdad? Bueno, pues, estas imágenes les agradecemos por enviárnoslas aquí a Carnavaleros TV. Pero, pues, bueno, también tenemos más imágenes que nos tomamos con algunos amigos allá en el pueblo de Santa María, hasta Huacá, ya que estuvimos disfrutando de esta muy bonita festividad. Y ahorita vamos a pasar este reportaje. Miren, aquí tenemos una foto con Normita. Y nuestra gran amiga Brenda, Tequisqui, de Santa Marta Cactitla. La comparsa Tequisqui, de Santa Marta Cactitla. Los Tequisquis. Pues, bueno, ahí está nuestra gran amiga Brenda. Brenda, señores y señores, con Normita. Pues, ahí, y miren las carnavaleras de corazón, tenían que estar presentes. Las amigas, presidenta Lili Núñez, carnavalera de corazón en medio, con el saquito rosa. Y, pues, de ahí se vinieron más amigas, ¿verdad? Con Normita, Brenda, Andrea, Yueni. Y nuestra gran amiga también del pueblo de Santiago a Cahualtepec. Que le mando un gran saludote por acompañarnos un ratito. Miren, yo también ahí estuve. Ahí nos encontramos con nuestro gran amigo Francisco Cruz. De su lado izquierdo de la pantalla, con Lili. Nuestra gran amiga carnavalera su ex-cuñada o algo así, ¿verdad? No me meto en detalles, pero nuestra amiga. Ahí estáis yo, su servidor también. Y aquí tenemos otra imagen. Con nuestro gran amigo Marco. Que le mando un gran saludote, participante. Charros los auténticos. De Santa María hasta Huacán. Nuestro amigo Marco, pues, que estuvo ahí con nosotros. Yueni Reyes, grandes participantes de la comparsa. Charros los auténticos. De Santa María hasta Huacán. Familia Medina, ¿verdad? Y miren, las carnavaleras de corazón pusieron su mejor pose. Miren nada más. No sé qué andaban buscando en el piso. Pero se pusieron así de espaldas, señoras y señores. Las carnavaleras de corazón. Vean usted lo que hacen las micheladas, ¿verdad? Nuestra amiga Prendita. Ahí un saludo por nuestro amigo carnavalero. Baila y baila. Miren nada más. Qué padre. Qué padres imágenes, ¿verdad? Bueno, pues, también déjame ver si hay algunas imágenes más por acá que tengamos. De algunos amigos. Pues, no, miren, aquí ya tenemos, este, todas las imágenes. Pero, miren, nosotros, los carnavaleros nos teníamos que desquitar. Así es, como usted lo escucha. Porque las carnavaleras de corazón en el programa anterior dijeron que ellas no eran payasas ni enojonas. Y que nosotros teníamos la culpa, señoras y señores, de que ellas se comportaran así porque no sabíamos tratarlas, ¿verdad? Pero nuestro gran amigo Alexis Vargas, que nos defiende, nos mandó una imagen que, bueno, pues, si la pongo yo creo que no la van a poder leer. A ver, espero que sí la puedan leer en pantalla, ¿verdad? Y esto es para hacerles réplica. Así como ustedes dicen que nosotros, que no sé qué, que no sabemos tratarlas. Y que, y que nosotros tenemos la culpa de que sean así. Y que, pues, bueno, también aquí tenemos algunos detalles de las chicas. Miren, miren, así piensan las mujeres. Esta, esta imagen me la amendó Alexis Vargas, miren nada más. Para ver qué dicen nuestras chicas las carnavaleras. Así piensan las mujeres. Si están con muchas, nos dicen perros. Eso piensan de nosotros las chicas carnavaleras. Si estamos solos, maricas. Si hablan mucho, mentirosos. Si hablamos poco, somos aburridos. Si tomamos mucho, nos dicen borrachos. Si no tomamos, que somos acuados. Si somos inteligentes, somos nerds. Si no lo somos, somos burros. Si se enamoran, somos facilotes. Fíjate nada más. Si son indiferentes o somos indiferentes, somos creídos. Si somos celosos, enfermos, desconfiados. Mira nada más. Oigan, ya ven ustedes también tienen algunas frases. Pero todavía faltan, todavía faltan. Si no los son, o sea, si no somos celosos, que no les importamos si llaman, me quieren controlar. O sea que cuando nosotros les hablamos para decirles algo bonito, dicen que las queremos controlar. Si no llamamos, que no las queremos. Siempre andan tras de ellas, somos chicles. Si no quieren salir, andan con otra. ¿Quién las entiende, señoras y señores? Tienen mucha razón esta frase. Ahí están, chicas carnavaleras. Para que vean que no nada más ustedes tienen frases y nos pueden echar ahí a nosotros la culpa de sus problemas que tengan con los carnavaleros. ¿Verdad? Sus problemas entre ustedes, carnavaleras. ¿No es cierto? Pero ahí está, para que vean, ya ven por qué no les marcamos, porque nos dicen que somos encimosos, porque no los queremos ayudar, porque después dicen, ay, ya como soy mujer, pues me quieres ayudar y ya se sienten feministas. Y ahí yo puedo sola. Ya ven, chicas, ya ven, chicas carnavaleras. Ustedes tienen la culpa de que nosotros no seamos atentos con ustedes. Y así terminamos, mi gran amigo Alexis Vargas, ¿verdad? No es cierto, le mando un gran saludo a todas las carnavaleras de corazón. Muchas gracias por participar en este nuevo programa de carnavaleras. Y pues se está poniendo sensacional porque ya empiezan los debates bonitos, ¿verdad? Al final de cuentas, como lo dijimos, el programa de las carnavaleras de corazón es para que conozcamos más a las carnavaleras. Bueno, eso dice Lili Núñez, que para que las conozcamos más y podamos entendernos mejor. Según dice que no es para echarnos tierra, pero bueno, créale usted. Pero bueno, señores y señores, vámonos a carnavaleras. Vamos al otro espacio de Carnavaleras TV para que usted vea lo que vivimos ahí en Santa María. Hasta acá. Pues, ¿qué tal amigos carnavaleros? Ya estamos en esta otra parte de los carnavales y las fiestas patronales. Y ya sabe todo lo que nos encanta de estos grandes eventos carnavaleros, ¿verdad? Pues bueno, miren, tengo las imágenes del pueblo de Santa María hasta Huacaque. Quiero pasar antes de poner el video, ¿verdad? Miren nada más qué hermosa portada hicieron en el pueblo. La verdad, muchas felicidades para las personas que hicieron este gran trabajo. Miren usted, miren nada más. Vamos a hacerle un acercamiento aquí. Miren qué bonita portada hicieron aquí en el pueblo de Santa María hasta Huacán. Si no me equivoco fue hecha de semillas, pero vea usted qué bien detallada con el reloj, la iglesia, los cerros, el cerro de la tortuga conocido, el San Pablo. Miren nada más, qué bonito obra de arte, de verdad, qué bonito trabajo artesanal. Maravilloso, que de hecho si usted quiere venirlo a ver, no ha pasado a Santa María hasta Huacán. Todavía lo puede, se puede deditar de esta gran portada de iglesia. Este fin de semana, este domingo, que es la entrega de la Santa Patrona, ¿verdad? Al siguiente mayordomo. Usted puede venir y todavía va a encontrar esta hermosa portada que hicieron en el pueblo de Santa María hasta Huacán. Miren, hasta pusieron algunos, pues, revolucionarios, vea usted, trabajando. Pusieron las famosas palmeras que se encuentran ahí en el reloj. Y pues un poco de cómo era antes el pueblo de Santa María hasta Huacán. Y ahí tenemos a la Santa Patrona hasta arriba, ¿verdad? Nuestra Santa Patrona, la Virgen María. Y mero con grandes detalles, miren, así como lo podemos ver aquí, pues, con estos magueyes. Todo de verdad muy, muy bien detallado. La verdad, muchas felicidades a las personas que participaron en hacer esta gran portada. Y bueno, aquí tenemos a la Santa Patrona. Adentro de la iglesia, muy bonita. Adornada la iglesia, en donde usted ve que hay bastantes flores. Se vio muy padre esta festividad, ya que hubo mucha música, mucho baile. Y aquí tenemos otra imagen. Y unos hermosos castillos también, miren. Ahí si usted los puede ver. Estos castillos fueron quemados el día domingo. Ahí, mire usted, tres grandes castillos de juegos pirotécnicos. En donde aquí tenemos parte de la festividad, ¿verdad? Aquí tenemos filmada parte de la festividad. Así es, y miren, me encontré un amigo que le voy a pasar sus grandes trabajos que él hace. Mire, él hace este trabajo. Él tanto participa y los trae también allá de Guadalajara, así es que no me equivoco. Hace estos grandes trabajos. Mire, es una cantimplora para que usted pueda echar su tequila de Guadalajara. Mire qué bonito. Y si a usted le interesa, aquí le puede grabar el nombre de su comparsa o su nombre de usted, de su pareja, la frase que usted quiera. Y los puede ocupar. Además, están bien acolchonaditos. Los toca y tienen como esponja. Están muy, muy acolchonaditos. Y, pues, ahora de que ya no dejan entrar botellas de vidrio a los bailes, pues, usted puede llevar muy bien su cantimplora. Es de un litro y medio. Puede echar ahí su botella y, pues, personalizada. Hay cualquier detalle que usted quiera, háganoslo saber aquí en Carnavaleros TV. Y, pues, le podemos contactar con esta persona para que, pues, puedan mandar a hacer sus cantimploras o no sé cómo le llamen. Pero son sensacionales y sirven de maravilla. Ahí vacías tu tequila y ya no hay problema de que no te dejen pasar porque vienen con botella de vidrio, ¿verdad? Pues, bueno, estas son partes de las imágenes que tomamos allá en Santa María hasta Huaca. Bueno, pero, pues, como les decía, vamos a ver parte de un pequeño reportaje que hicimos de esta gran festividad. Miren. Pues, mira, aquí veníamos llegando y estaba el gran recorrido de las imágenes del pueblo. Más aparte, había imagen invitada, como cada año, la imagen de Santiago Apóstol, del pueblo de Santiago Acahualtepec, que año con año viene, pues, a esta gran profesión y los amigos mayordomos de allá lo traen y se regresa, me parece que hasta, no sé si ya se regresó este lunes pasado o el próximo domingo, pero, pues, también participan otros amigos del pueblo de Santiago Acahualtepec trayendo su santo patrón Santiago Apóstol. Y ahorita lo va a ver. Miren nada más, ahí está la imagen de la Santísima, pues, Virgen María. Y ahí tenemos las imágenes del pueblo de Santiago Acahualtepec, Santiago Apóstol, con grandes amigos de las mayordomías de allá. Pues, muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido como año con año y hace que se vea más bonita la festividad, ¿verdad? Mira, ahí todo el pueblo de Santa María Acahualtepec acompañando esta gran procesión, disfrutando de esta festividad. Nuestras amigas y amigos carnavaleros, pues, en donde primero, pues, tenemos que estar bien con la Santa Patrona, ir a la misa, ir a lo que es la procesión para también, pues, hacer un recorrido en donde se dan donaciones. Estas procesiones también sirven para las donaciones. Algunos regalan toritos, algunos regalan flores, cohetes, no sé. Y estas procesiones sirven para ir de casa en casa recolectando todo lo que se va a regalar para, pues, esta festividad, ¿verdad? Entonces, es sensacional que los acompañes. Así es que primero estamos ahí y después, pues, se van al gran bailazo, señores y señores. Donde tuvieron grandes agrupaciones. Entonces, fueron, pues, bueno, desde viernes, sábado, domingo, festividad, con grandes mañanitas, con grandes locos dormiños, grandes baños, el lunes, horqueras, parcumbias, a danzones, en la actividad. Tienen nada más esta festividad. Ahí, nuestras Santa Patrona, hacia el recorrido por las calles. Miren, nada más. Y ahí mi dedo estaba tapando la cámara. Sensacional esta festividad. Y miren, ahí nuestra gran amiga estaba preguntando. Así es. Y bueno, aquí se llama parte del recorrido. Ahí apareció nuestra gran amiga, la señora Lucy, preguntando por Lili. Saludo a la señora Lucy, de pueblo de Santa María, hasta Huacán. Miren, nada más. Los carnavales necesitaban a esta fiesta. Y miren qué bonita está la iglesia de Santa María, hasta Huacán. Actualmente se ha estado remodelando. Y de verdad que ha quedado hermosa. Miren, ahí tiene, pues, una muy bonita representación. Yo me imagino del cerro de Tepeyac, no sé. Donde está la Virgen, pues, en ese gran cerrito se ve más o menos así. Y si no es así, pues, háganmelo saber. Pero se ve muy bonita esa imagen. Esa decoración que le hicieron a la iglesia de Santa María, hasta Huacán. La han estado remodelando. Miren usted, ahí se alcanza a ver a lo lejos. Parte de la iglesia del pueblo de Santa María, hasta Huacán. Como les digo, remodelándose. Y está quedando muy bonita esta iglesia, la verdad. Muchas gracias a todas las personas que participan en esta remodelación. Y miren, ahí se veía, pues, la entrada. Estábamos en una hora en donde no había mucha gente, ¿verdad? Porque ya citándose después de las 5 o 6 de la tarde, pues, la iglesia estaba completamente llena. De grandes amigos carnavaleros. Miren nada más. Y bueno, ahí está parte de la iglesia. Es la iglesia viejita. La iglesia que, pues, primero estuvo en el pueblo de Santa María, hasta Huacán. Esa es la iglesia que en la portada, ahí, como usted lo puede ver, está dibujada con semillas, ¿verdad? Estamos hablando de más de un siglo de existencia, señoras y señores. O casi ya un siglo de existencia. No, yo creo, más de un siglo, me parece, ¿eh? Pero bueno, miren, como les decía, ahí tenemos la imagen de la portada. Muy bonita, la verdad. Muy colorida. Se ve sensacional. Si usted quiere venirla a ver, ya sabe, la puede venir a ver esta semana. Todavía va a estar aquí. Y bueno, miren, para que usted se dé una idea de, pues, cómo se vivía en la tarde, esta tarde, en la tarde de este domingo, aquí en Santa María, hasta Huacán. Aquí nosotros estuvimos, pues, primero visitando a la Santa Patrona. Mira, ahí se acasa ver el reloj junto con los castillos al fondo. Todavía estábamos en lo que era la iglesia. Miren qué bonita. Y bueno, si se acercan a usted a ver un poquito de tierra es porque siguen las remodelaciones. Se ve que todavía van a hacer más cosas en la iglesia. Y, pues, lo invitamos a que participe a las misas, los domingos, los sábados. Pues, está muy bonito este lugar. Entonces, bueno, pero, pues, ¿qué cree que no era todo? Mire, aquí tenemos parte de la imagen. Mire, la Santa Patrona, como bien le decía. Muy bonita, decorada. Bueno, miren, aquí tenemos parte de lo que era ya el baile que se estaba citando afuera. Mire usted. A partir de las, no le exagero, seis de la tarde, cinco de la tarde. No, desde antes, perdón. El día domingo, a partir como desde las tres de la tarde, siguió grupo tras grupo, banda tras banda, ¿eh? Fue una gran festividad. Miren que es un grupo norteño que puso a bailar a toda la gente. Y mire usted, ya la plaza y el reloj ya estaba llena. A esa hora, mire, ve usted. En donde, pues, se citaron. Y, pues, la gente quería bailar. Ahí está el muy bonito reloj de Santa María hasta Huacán junto con los castillos. Mire qué maravilla. Ese hermoso reloj que, pues, ha sido creado aproximadamente a principios del siglo, 1930, si no me equivoco. Y, pues, de hecho, hasta hay fotografías cuando se inauguró, ¿eh? Sensacional. Ahí nuestro gran amigo Víctor, mire, con nuestro amigo Fran. Le mando un gran saludote. Y ahí está mi compadre de sofrero, que es el que hace, el que le puede encargar estas muy bonitas cantinfloras o como le podíamos llamar. Hay que nos diga bien el nombre. Miren, estamos sirviendo unos tequilitas, ¿verdad? Nuestro amigo Arturo López, que le mando un gran saludo del pueblo de Santiago, Cagualtepec. A mi amigo Francisco Cruz, del pueblo de Santiago. Y a mi amigo Víctor, que ya estaba ahí en pantalla, del pueblo de Santa María hasta Huacán. Por cierto, nuestro amigo Víctor, mi amigo Víctor y su servidor, hasta fuimos a la primaria juntos, ¿verdad? Ahí un saludote, compadre. Muchas gracias por estar siempre con nosotros. Y vean las carnavaleras bailando, ¿eh? Y empezaba la banda, señoras y señores. Todavía era temprano, pero ya estaba el ambientazo en el pueblo de Santa María hasta Huacán. Miren, vamos a escuchar un poquito de esto. La gente ya estaba muy contenta, pues bueno, ya tenía dos días de festividad. Había comenzado desde el viernes, ya había pasado el sábado y este día fue el domingo, vea usted. Domingo de Castillos, del pueblo de Santa María hasta Huacán. Festejando a la Santa Patrona, la Virgen María. Asunción de María, señores y señores. Hubo fiesta para rato aquí en el pueblo, ¿verdad? Como año con año, les hacemos esa gran invitación a la gente que no ha participado, el pueblo de Santa María hasta Huacán. Se festeja el día 15 de agosto, la fiesta de este gran pueblo. En donde te la vas a pasar sensacional. Casi siempre se agarra en tres días de fiesta o más. Donde se hace el viernes, el día sábado, domingo, lunes y domingo. No son como seis días de fiesta. Así es. Y miren, ya, eh, miren. Aquí en el día estaba Banda Rosal. A todo lo que da, miren nada más. Es que no me equivoco de Banda Rosal. Y pues ya estábamos bailando a todo lo que da, señores y señores. Mire, ya estaba anocheciendo. Perdón, ya estaba oscuro, señores y señores. Ya había anochecido. Ya estaba oscuro, ya era de noche. Y la gente pues empezó con este gran ambiente, ¿verdad? En donde pues se alargó la festividad aproximadamente a las 12 de la madrugada. Donde te la pasaba sensacional. Así es que usted no puede faltar en los próximos eventos. Nada más y nada menos. Ya vea usted. Miren nada más. Ahí el ambientazo. Y sí, todavía tenemos imágenes del día lunes. Necesitó este gran evento en el pueblo. Y llegaron grupos de cumbia, de salsa y algunas sonoras para las señoras. Los señores de gran... Ellos se le gustan los calentarios, ¿verdad? Mira, aquí tenemos imágenes del castillo. Vea usted. En ese momento estaba prendido el castillo y estaba ya la imagen de la Santa Patrona. Bueno, ahí pudimos filmar un poco. Ya que por cuestiones de que la verdad la plaza estaba completamente llena. No podíamos pasar. Pues se tuvo que tomar desde Lejica. O píreme a usted. Ahí, ahí, ahorita vamos a acercar un poco de la imagen. Para que pueda ver lo que decía, pues, en esta videotecnia que hicieron nuestros amigos. En estos castillos. Miren nada más. Ahorita, eh... Vamos a acercar. Mira, ahí está el imágenes más cerca. Dice, bendice a tu pueblo. Gracias, madre mía. Así es como cerraba el castillo. Bendice a tu pueblo. Gracias, madre mía. Con la imagen de la Santa Patrona. Vea usted. Y con esas muy bonitas rosas. Esas muy bonitas flores, perdón. Dando vueltas. Esas bonitas flores. Miren nada más. Sensacional. Así cerraba el castillo que se vivió en el pueblo de Santa María. Hasta Oacá. Miren nada más. México Distrito Federal. Así es que usted cuando guste venir. Aquí hay un gran pueblo de mucha tradición carnavalera. Y muchas fiestas patronales también. Hacen grandes eventazos. Y miren, pues, ahí estaban ya, por último, las coronas de los tres castillos que se citaron aquí en el pueblo. Miren, vea usted. Nada más. Ahí está. Sensacional. Se veía. Ya verlo en persona, en vivo, pues, usted sabe que se ve impresionante, ¿no? Son estructuras de, no sé, más de 20 metros, 30 metros, 5 metros, no sé. Más, a lo mejor, ¿verdad? A lo mejor me equivoco. Pero son estructuras muy grandes, tres a la vez y con bastantes puntos pirotécnicos. Se ve sensacional. Es maravilloso ver estos grandes artesanías enormes de pirotecnia, ¿verdad? Miren usted. Y, bueno, ahí estaba quemando la parte de arriba de los castillos, donde salieron unos pavos reales muy bonitos. Y la gente y los niños, las familias, citándose ahí, disfrutando de esta festividad. Como yo le dije, estos son eventos completamente familiares, citando a toda la sociedad carnavalera y no carnavalera, también a todas las personas que por primera vez asisten a estos eventos, pues, van con este deleite de disfrutar la pirotecnia y la música que se cita en estos lugares. Entonces, miren, ahí está. Después de eso, pues, bueno, tiraron lo que son las bombas. Miren, ahí están los pavos reales, a ver si los alcanzan a ver. Son los pavos reales que se estaban quemando, se estaban quemando en ese momento, ahí en el pueblo de Santa María hasta Huacán. Y ya, eso fue lo último que se vivió. Y después vinieron lo que son las bombas, miren, ahorita va a ver usted. Miren, ahí ya tenemos un poquito de más pirotecnia. Miren, se vea, pues, al final de cuentas, el cielo se belleció de colores. Miren tus grandes cuetes, copas en el cielo. Miren, es sensacional. Ahí están las imágenes de Alstead. ¡Aquí, a la madrume! Miren, nada más. Miren qué bonito se veía. Miren, nada más. Para que vean que nos las pasamos sensacional. Allá en el pueblo de Santa María hasta Huacán. Bueno, ese es un pedacito de lo que vivíamos allá en el pueblo. Estuvimos ahí presentes. Más que nada estuvimos divirtiéndonos, ¿verdad? Y pues quisimos pasar algo de lo que se vivió allá. Pues bueno, ya estamos terminando con el programa. Déjenme mandar los saluditos últimos aquí en el inbox de Carnavaleros TV. Saludos, aquí ando viendo tu programa. Gracias, Francisco Cruz. Un saludote. Y vamos contra de ellas con las Carnavaleras el viernes, ¿eh? Ja, ja, ja. Así es mi querido amigo Francisco. Un abrazo. Hasta Santiago Cagualtepec. Dice Normita Angélica. Bueno, pues más vale tarde que nunca mi gran amiga Normita. Dice, me faltó mencionar al señor José Luis Tenorio. Él nos invitó a bailar con los huastecos. José Luis Tenorio. Bueno, pues más vale tarde que nunca. Le mandamos un gran abrazo y un gran saludo a José Luis Tenorio. Allá de Chimalhuacán. Saludos a Chimalhuacán, ¿verdad? Pues bueno, vamos a ver qué más tenemos aquí en el inbox. Este, ya para terminar. Gracias, dice Francisco Cruz. Gracias, claro que sí, duro con ellas. Ja, ja, ja. Con las Carnavaleras de corazón. Así es mi amigo Fran. Ahí estaremos viendo su programa de las Carnavaleras para ver qué dicen de los otros. ¿Verdad? Ja, ja, ja. Un gran saludo, compadre. Gracias. Gracias por acompañarnos aquí en Santa María también. Muchas gracias. Y dice Alexis Vargas. Ahora nos toca a nosotros. Claro que sí, Alexis. Ya puse tu imagen. Así es que, chicas Carnavaleras, para que vean que no nada más ustedes tienen frases. Aquí también los Carnavaleros podemos sacar frases, señoras y señores. ¿Verdad? Pues bueno, ya nos tenemos que despedir. Déjame ver qué más tenemos aquí. Pues gracias a toda la gente que se conecta cuando estamos en vivo. Muchísimas gracias a Juan Hernández, que por cierto nos invitó a la festividad, allá a una festividad en Culhuacán, señora y señor, nuestro amigo Juan Hernández. Y que pues bueno, dice una, ajá, sí, claro. A ver, dice Juan Hernández que si podemos ir a la festividad en Culhuacán. Muchas gracias, ahí nos ponemos de acuerdo. E iremos. Gracias a José Luis, a Aldair, así dice. Bien, amigo César de la Luz, le mando un gran saludote. Sandra Den, Jorge Navarrete. Ah, cómo no, nuestro amigo Jorge Navarrete de los Diablos de Oaxaca, un gran saludote. También a nuestra amiga Jenny Rivera, de Pueblo Santa María hasta Huacán. Bueno, se llama Sandy Rivera, pero también se hace decir Jenny Rivera. Sandy Rivera, un gran saludo. Este, a Israel Sánchez de Charros Caporales también que está aquí. Alfredo Rojas, mi compadre Alfredo Rojas, que hace los grandes bailes en el Pueblo de Santa María hasta Huacán. Bueno, hace bailes en varios lados, pero nos ha invitado aquí en Santa María hasta Huacán, en grandes eventos. Un gran saludote a nuestro gran compadre Alfredo Rojas. Arumi Arteaga, saludotes del Pueblo de Santa Cruz, Vallehualco. Claro que sí, carnavalera de corazón, charra de corazón. Gran bailarina, ¿eh? Baila también con orquesta y baila muy bien. Rodolfo Carrillo, un gran saludo para allá, para Culhuacán, San Andrés Tomatlán. Un gran abrazote. De verdad, muchas gracias por estar conectados en este momento. Adacela Rodríguez, gracias. Un gran abrazote y gracias por estarnos viendo en este momento. Pues bueno, esto es Carnavaleros TV, señoras y señores. Nos vemos en la próxima semana en los eventos que tenemos este fin. Ahí lo vamos a publicar, nada más y nada menos que en esta semana. Nos espero el viernes. Acuérdense, 10 de la noche, carnavaleras de corazón. Viernes, 10 de la noche, carnavaleras de corazón. Gracias, yo soy Abraham Rodríguez y nos estamos viendo en los próximos eventos. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.